Música Imagínense meter a casi 60 representantes de distintos partidos políticos en un par de buses y mandarlos a una zona rural para que convivan juntos un fin de semana hasta que se tengan que poner de acuerdo sobre algo. Suena como un reality show, ¿verdad? Y si nos guiamos por lo que vemos en las noticias, ese show probablemente terminaría en pleitos o insultos. En noviembre del año pasado, con la Asociación Cívica Costa Rica Íntegra, invitamos a todos los partidos políticos nacionales, provinciales y cantonales a que designaran a un hombre y a una mujer de 18 a 35 años para participar en un experimento social parecido. Les invitamos a un taller para redactar un pacto sobre principios éticos para las elecciones municipales de este pasado febrero. 59 jóvenes de 37 partidos políticos respondieron a nuestro llamado. Cuando le conté sobre este proyecto, algunos amigos me dijeron, Mau, usted está loco, jamás se van a poner de acuerdo tantas personas de tantos partidos en tan poco tiempo. Pero este grupo de jóvenes lo lograron. En 36 horas pasaron de una hoja en blanco a un documento de 25 compromisos sobre temas complicados como la desinformación, los discursos de odio, el respeto a la institucionalidad, el financiamiento de campañas, entre otros. Y también decidieron bautizarlo el Pacto Ético Interpartidario Sitio Mata, en honor a la comunidad en Turrialba donde realizamos el taller. Sabemos de nuestras familias, lugares de trabajo, en nuestras empresas, que tomar decisiones entre grupos de personas es algo muy complejo. Muchas veces los resolvemos votando. Muchas veces se imponen jerarquías. Muchas veces simplemente nos damos por vencidos. Lo más retador, sin duda, es lograr consensos. ¿Y qué significa consenso? No significa que todo el mundo está de acuerdo. Eso es unanimidad. Tampoco me gusta la definición de que más bien nadie está en desacuerdo. No, a mí lo que me gusta es ver el consenso no como un resultado, sino un proceso. Un proceso de estire y encoge, de proponer y ceder, de construir conjuntamente. El consenso parte de la premisa de que todas las opiniones son válidas y merecen ser tomadas en cuenta. Cuando votamos por algo o por alguien, inevitablemente alguien sale perdiendo. Cuando se logra un consenso, tal vez nadie sale 100% contento con el resultado, pero por lo menos generalmente nadie sale sintiéndose derrotado. Y eso hace más posible que las decisiones tomadas sean respetadas o implementadas por todos. Bueno, volvamos al grupo de jóvenes. ¿Cómo fue concretamente que llegaron a un consenso? Primero, desde que llegaron les dijimos, lo que salga de aquí va a tener que ser consensuado. No vamos a someter nada a votación. Esta decisión metodológica se inspiró en parte por mi experiencia como diplomático costarricense en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Estoy seguro que cuando ustedes escuchan sobre la ONU en las noticias, es cuando los países, sobre todo las grandes potencias, no logran ponerse de acuerdo. ¿Qué tal si les cuento que en la Asamblea General de Naciones Unidas, compuesta por 193 países, aproximadamente el 80% de sus resoluciones son adoptadas por consenso? Y en el Consejo de Seguridad, compuesto por 15 miembros, de los cuales 5 pueden vetar cualquier resolución, el año pasado el 70% de sus resoluciones fueron adoptadas por consenso, aún con la complicada situación geopolítica en la que estamos hoy en día. Cuando llegué a la ONU, la verdad fue una gran sorpresa enterarme que la gran mayoría de veces que los países se sientan a negociar algo, salvo por casos de mucha sensibilidad política, el objetivo que se busca no es una mayoría, sino una adopción por consenso. Me di cuenta que eso cambia la lógica y la dinámica de la negociación, porque lo que se busca no es votos, sino puntos medios. A diferencia de muchos órganos de toma de decisión, donde lo que se busca no es acomodar todas las posiciones, sino acomodar solamente las necesarias para lograr una mayoría. Por supuesto que no siempre se pueden lograr los consensos, pero en Naciones Unidas aprendí que indudablemente hay más posibilidades de alcanzarlos si se inicia con un entendimiento común de que el consenso es el objetivo ideal. También es más factible lograr consensos si las discusiones giran en torno a lo propositivo y no a lo diagnóstico. Estoy segurísimo que el ambiente en Sitio Mata hubiera sido muy diferente si hubiéramos iniciado con algún ejercicio de análisis de los problemas nacionales, una cosa así. No, por el contrario, le dijimos a los jóvenes, enfoquen sus conversaciones no en problemas, sino en propuestas. En nuestras discusiones de la vida cotidiana sabemos que si iniciamos con reclamos o recriminaciones, nos ponemos a la defensiva, se encrespan los ánimos y se hace más difícil una resolución productiva. Aquí en Costa Rica somos especialistas en diagnosticar, en culpar, en claviar, no tanto en proponer. La próxima vez que alguien se les acerque con una litanía de todo lo que anda mal en el país, pregúntenle, ah, bueno, ¿y vos qué propones? O mejor aún, ¿qué planeas hacer al respecto? Ponerse de acuerdo también es más fácil si uno muestra un interés genuino en entender los puntos de vista de otras personas y las experiencias y argumentos que fundamentan esos puntos de vista. Muchas veces preferimos quedarnos dentro de la seguridad de nuestras burbujas, rodeándonos por personas que son iguales a nosotros o que opinan igual que nosotros. Al hacer las asignaciones de hospedaje en Sitio Mata, intentamos asegurar representatividad partidaria y geográfica en cada una de las casas, buscando darle a los jóvenes la oportunidad de convivir con personas con quienes tal vez no siempre tienen la posibilidad de hacerlo. Y el resultado fue lindísimo. Al final del fin de semana, varios se me acercaron a decirme, Mau, vieras que la verdad, yo creía que la gente de ese partido era X cosa. ¿Quién me hubiera dicho que iba a terminar siendo amigo de alguien de ese partido? La manera más efectiva de luchar contra la discriminación, el odio y la ignorancia es simplemente conocer y compartir con una persona del grupo, etnia, religión, partido político, lo que sea, sobre el cual uno tiene ideas preconcebidas. Uno se lleva sorpresas muy agradables cuando tiene la valentía de hacerlo. Es algo muy sencillo, pero requiere mucha humildad. Humildad para estar tranquilos con la posibilidad muy probable de que estemos equivocados y sobre todo humildad para saber escuchar. ¿Cuándo fue la última vez que se sentaron a hablar con alguien sobre política, no para convencer, sino para conversar? Fue con ese espíritu de conocer otras personas y sus realidades que tomamos la decisión de realizar este taller en Sitio Mata. En este precioso rincón de Turrialba, un grupo de mujeres, las mamás de Sitio Mata, tienen un proyecto de turismo rural comunitario con el cual reciben turistas en sus casas, acogiéndolos como familia. Cuando nosotros llegamos a Sitio ese viernes en la noche, nos recibieron nuestras nuevas mamás con cartulinas con los nombres de sus nuevos hijos e hijas. Y desde ese momento estuvimos rodeados por un amor y un calor humano que los jóvenes nos dijeron fue clave para el éxito de las negociaciones. Cualquier persona que ha participado en un retiro de su empresa o en un campamento de jóvenes, sabe que compartir en convivencia genera un sentido de vulnerabilidad que hace más propicio el diálogo y generar conexiones. En Sitio Mata eso fue también lo que pudimos ver. Simplemente estar ahí, estar fuera de nuestras burbujas, como a veces deberíamos hacer cuando estamos teniendo discusiones. Tal vez salirse de la sala de oficina, de la sala de nuestras casas, tomar una pausa e irse al patio, irse a un parque a conversar o irse a un salón comunal. ¿Cuándo fue la última vez que ustedes fueron a un salón comunal a participar en alguna actividad? En el de Sitio Mata les garantizo que van a recibir una bienvenida muy cálida. Hace mucha falta que las personas que habitamos el gran área metropolitana salgamos de nuestras burbujas y conozcamos mejor la realidad de nuestras zonas rurales. Y fue en ese salón comunal en Sitio Mata que llegamos a los últimos minutos tensos de las negociaciones. Ya los buses nos estaban esperando afuera, todos estábamos sudando y al borde de la desesperación y se me acercaron algunos de los jóvenes y me dijeron Mau, deje la necedad del consenso, votemos y vayamos. Pero seguí de necio, porque no quería que alguien se regresara a San José sintiendo tristeza, humillación o enojo. No puedo revelar los detalles específicos de la negociación, pero al final se sobrepuso el espíritu de consenso y se logró el texto acordado. Y entonces sucedió una de las cosas más valiosas que tiene un consenso. Y es que al ser un producto construido conjuntamente se genera un sentido de apropiación de las decisiones tomadas. Todos los jóvenes se sintieron dueños de ese pacto y hasta decidieron autodenominarse embajadores y embajadoras del Pacto Sitio Mata. Fue con ese espíritu de apropiación y de equipo que pasaron los siguientes meses abogando dentro de sus partidos y en sus comunidades para lograr la mayor cantidad de firmas de su pacto. 37 partidos participaron en el taller en Sitio Mata y los jóvenes lograron que un total de 53 lo firmaran. Sin duda, un gran logro. Ahora, seamos realistas. Por supuesto que en la campaña hubo conductas antidemocráticas, poco éticas, ilícitas, incluso violentas y hasta por partidos que firmaron el pacto. Queda mucho por hacer, por promover la ética y la integridad dentro de los partidos políticos. Pero lo que estos jóvenes hicieron fue muy valioso. Generaron conciencia, pusieron estos temas sobre la mesa y sobre todo nos dieron un ejemplo muy esperanzador. En esta fotografía pueden ver a las secretarias y secretarios generales y presidentes y otros líderes de casi todos los partidos políticos nacionales, flanqueados por el grupo de jóvenes, firmando el pacto frente a representantes del sector sindical, el sector empresarial, el cuerpo diplomático y el Tribunal Supremo de Elecciones. No recuerdo cuándo fue la última vez que tantos partidos de tantas ideologías se sentaron en la misma mesa, lado a lado, a firmar un mismo documento. Es una imagen que a mí me sigue causando escalofríos. Y es una imagen que yo desearía que hubieran visto más costarricenses. Pero claro, lo que circula en redes son videos de políticos bonitificando, insultándose, atacándose. ¿Alguien aquí recuerda haber recibido por WhatsApp algún video de algún político conciliando? La política no debería de ser un reality show. Y tenemos que recordar que en democracia estrechar lazos logra más que quemar puentes y que consensuar es más efectivo que imponer. Alguna gente critica los consensos porque resultan en un mínimo común denominador entre muchas posiciones. Pero les pregunto, ¿no hay un valor enorme si ese denominador común, quitémosle el mínimo, representa una convergencia entre una multiplicidad de opiniones que son igualmente válidas? ¿No creen que lo que necesita un país para tomar decisiones claves son consensos? Consensos entre partidos políticos, entre sectores. Por supuesto que es difícil, requiere mucha paciencia, requiere empatía para entender y valorar todos los puntos de vista y requiere mucha creatividad para encontrar y si no construir puntos de convergencia. Sí es difícil, pero es posible, como nos lo demuestran este grupo de jóvenes. Así que aprendamos de su ejemplo. Pongámonos a generar soluciones en vez de seguir quejándonos sobre problemas. Pongámonos a escuchar otras personas en vez de descalificarlas. Pongámonos a dialogar en vez de pelear. Y sobre todo, pongámonos de acuerdo. Gracias.